hola gente sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada aprendiendo minecraft gente espero que se encuentren muy pero que muy bien el día de hoy y ya estamos en otro capítulo de esta su serie que se llama aprendiendo minecraft mi gente my people si y tal y como vieron en la miniatura de este vídeo vamos a aprender cosas sobre los barcos vamos a descubrir los barcos piratas o los barcos los barcos náufragos y ahora sí que hay muchas teorías sobre la historia de estos barcos pero antes de ir a buscarlos debemos de dormir porque es de noche y ahorita nos vamos a lanzar nos vamos a ir a buscar estos barcos piratas que son unas estructuras te voy platicando estos barcos son unas estructuras que se encuentran a lo largo de lo del mundo infinitamente si infinitamente podemos encontrar estos barcos que recomiendas llevarlo y bueno lo que te recomiendo llevar es casco de tortuga unas elitras sería mejor y lo de una agilidad acuática o un caso y el casco con respiración vamos a sumergirnos en el agua gente por eso es que es muy importante antes que nada vamos a pedirle a los reyes magos yo creo que unas pociones de visión nocturna reyes magos por favor me regalas una poción de visión nocturna lo abrimos y perfecto muy bien ya que tenemos pociones de visión nocturna son importantes para poder ver abajo del mar ahora que lo siguiente que tenemos que hacer localizar un océano yo lo tengo más o menos para que el rumbo eso ya puede depender de sus survivales de sus mundos de sus seeds hay varios que viven a un lado del océano en tu casa principal donde está en minecraft cuéntame en los comentarios a lo mejor está al lado del océano a lo mejor estás en una isla o a lo mejor no tienes océano dentro de mucho pero bueno ya que estamos aquí obviamente que lo mejor es con elitras no porque es muchísimo más rápido movernos pero en caso de no tener elitras lo que se puede hacer es hacerte un barquito y por medio del barco puedes conseguir lo que es avanzar por el mar y encontrar lo que son estos barcos hundidos vamos a tratar de buscar algunos vamos a tomarnos una poción de visión nocturna y miren el mar como va a cambiar hola 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 ok estos barcos pueden estar en el mar en el mar podemos encontrar como ya vimos en capítulos anteriores lo que es el monumento oceánico hay bastantes cosas de ahí las ruinas del océano y en el mar si abrimos bien los ojos un día vamos a poder encontrarnos un barco hundido como este que está aquí ya lo encontramos así de rápido este es un barco hundido gente nada más que está en puras ruinas de hecho este barco así es la posición está de costado cayó brutalmente y no hay manera de de voltearlo esta tripulación estuvo a punto de llegar a tierra y pues algo les pasó bueno ya que estamos aquí ponte el casco de tortuguiña el casco de tortuga ese es muy importante los barcos van a ser de diferentes tipos de madera ahora para que vamos a buscar un barco luch bueno también para principiantes pero es que en este va a estar difícil puedes encontrar cofres cofres con bastantes cosas un poco valiosas en este caso este barco que tenemos aquí no sobrevivió ni el cofre eh luch en todos los barcos hay cofre no 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 la verdad que no este está como de lado este está un poco extraño eeeh tener mucho cuidado también estarlos revisando eeeh tener mucho cuidado con lo que es el el oxígeno el oxígeno a veces puedes encontrar a veces no así que si no encuentras algo bueno puedes irte y se generan de manera aleatoria ok perfecto aquí hay otro hay bastantes historias hay uff ojole estas únicamente es la parte trasera del barco eh ojo las partes traseras son las más valiosas de los barcos este si ves ya es otro tipo de madera mira se rompió el frente tiene una puerta y aquí tiene un baúl uuuu un mapa del tesoro libros brújula eso es todo lo que cuenta este barco veamos si hay alguna zona oculta donde podamos encontrar otro cofre porque suele haber más cofres eh la verdad que si suele haber eh bastantes más pero ahora si que va a depender de los barcos este barco únicamente eh solamente nos encontramos la parte trasera y pues si vemos no sobrevivió del bastante de mucho eh porque dices eso luis hay barcos hay hay bastantes barcos que al momento que que ellos se hundieron es que no sabemos la historia de minecraft esto es una historia oculta bueno hay barcos que sobrevivieron nosotros podemos encontrar barcos que están casi completos uy aquí tenemos una recife que es eso luis que es eso de colores que está abajo de ti bueno eso lo veremos futuramente pero ojo aquí ojo aquí nos encontramos otro vamos a explorarlo pues aquí encontramos tanto de lo mismo eh los delfines eh los delfines pueden llevarte a veces también a un barco que tenemos aquí otro mapa del tesoro como que mapa del tesoro si los barcos a veces como este contienen eh lo que son mapas del tesoro hay muchas cosas eh créanmelo muy ocultas en minecraft que están un poco extrañas ahora no se le puede llamar por ejemplo barcos pirata o barcos de aldeano porque algunos barcos suelen tener tesoros suelen tener bastantes bastantes ítems o cosas eh muy buenas bújole acá tenemos otro recife y hay unos que no tienen cofre y hay unos que tienen eh como se llama que tienen mapas mira este mira este mira este uh aquí que se lee un poco al arqueólogo eh porque está bastante 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 hundido aquí ven que este ya es otro tipo de madera es de la madera de la sabana de esta naranja hay diferentes tipos de barcos porque yo pienso aquí ya les van mis teorías las teorías conspirativas de luis y del mundo de minecraft eh suele haber teorías gente de esto que eran piratas que eran los villagueles los los que hacen con los que haces las raids se acuerdan de esos malos que siempre te ven que quieren matar a los aldeanos en todo momento bueno ellos con los evokers y todo eso se cuentan historias donde eh ese tipo de gente ese tipo de gente lo que hacía era asaltar las villas villas de los aldeanos y que pues funcionaban o se manejaban como un tanto como barcos piratas oye luis ahí enfrente hay algo si esas son ruinas del mar pero para eso eso es otro video eso es otro videito en este nos enfocamos únicamente en barcos veremos si tenemos la suerte de encontrar alguno completo ahora si que esto es totalmente aleatorio pero si muchos dicen que pueden ser piratas o piratas que se extinguieron que hubo en una tormenta eléctrica de minecraft ellos no pudieron avanzar más eh otra teoría esta es yo las he pensado oh oh esta yo las he pensado y es el por ejemplo que los aldeanos de alguna u otra manera se cansaron de estar en su pueblo y que a base de la madera que ellos tenían ya sea de bosque de jungla o hasta es que creo que está de abedul dependiendo dependiendo de donde eran los aldeanos se cansaron de estar en sus pueblos y a lo mejor se fueron a tradear eh o o descubrieron lo que es la navegación para poder tradear con otros pueblos porque si bien sabemos los pueblos eh cuando tú vas eh algunos te encuentras cosas muy muy diferentes ojo otro barco veamos el tipo los tipos de madera ojo este si tiene cofre genial wow a ver vamos a ver este se volteó pero se vino con el cofre vaya 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 miren calabazas papel papa venenosa porque hay papa venenosa un casco con con bambú ojo este tuvieron que ir a fuerza este viene de una jungla eh para tener un bambú adentro este barco tiene historia viene de una jungla yo siento que cada barco dependiendo lo que trae dentro de sus cofres te puedes dar una idea de quien era es que pudo haber sido de los dos y te digo yo para mi en un tiempo los aldeanos se cansan de tener así ok este traía uno de bambú a lo mejor y este barco era de aldeanos y querían tralear el bambú querían llevarlo a otro lugar para decirle a otros aldeanos por ejemplo del desierto oye mira que yo tengo esto que se llama bambú y te sirve para hacer andamios y esto y lo otro te digo las historias de minecraft de los barcos pueden ser muy interesantes tenemos uno casi completo genial te digo puedes encontrar los estrellados este está hundido este no se estrelló esto simplemente se hundió la embarcación y hola hola ¿me escucho? creo que si es una disculpa que estoy teniendo bastantes bastantes problemas con lo que es el micrófono espero que se esté grabando el audio bien y bueno nos tomamos otra pocióncita de estas nocturnas y vamos a darle una explorada en la popa o la proa la proa o la popa la proa creo que era adelante y la popa atrás alguien sabe si alguien nos puede sacar de esta duda minecraftiana favor de decirnosla en los comentarios vamos a salir un poquito para agarrar aire vamos a investigar este barco y vamos a ver que nos encontramos dentro que historia pudiera haber aquí así que no se cual sea tu mejor teoría para mi la que más me gusta creo que es la de los aldeanos la de los piratas pues también es interesante o podría haber de los dos también aldeanos que se convirtieron piratas porque los villagres son como unos primos de los aldeanos no te has dado cuenta mapa del tesoro pues este sería nuestro tercer mapa del tesoro un montón de papel y pues ya hay ojo ok no no hay no hay más cofres pues aquí nos la podríamos dar pasando investigando y investigando barcos pero mira este video es únicamente ilustrativo para que nos quedamos aquí a ver más barcos si tú puedes ir a explorarlos yo te recomiendo que mejor vayas tú a explorarlos ya sabes lo básico ya sabes cómo encontrarlos que te recomiendo para que vayas a buscarlos ahora es momento de que tú vayas los busques los encuentres y nos cuentes nos cuentes en los comentarios que encontraste todos los cofres a veces traen cosas diferentes llegan a traer hasta diamantes con eso te lo digo todo wow esa forma está muy muy cuadrada ¿no? sí aquí y cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas qué te imaginas que gente en este preciso momento fue cuando la grabación bueno tuve problemas con el micrófono ya no se grabó y al momento de editar esto pues me di cuenta pues nada solamente despido el video muchísimas gracias gracias por haber visto otro capítulo de aprendiendo minecraft le mando un fuerte y gran saludo a todos los miembros del canal que ahora mismo los están viendo en pantalla ellos quedarán inmortalizados en estos videos de aprendiendo minecraft y en algunos otros videos del canal recuerda que si te quieres hacer miembro abajo en la descripción tienes el enlace el link para ir allá así que muchísimas muchísimas gracias por haber visto otro capítulo ya lo vuelvo a repetir cualquier cosa en los comentarios y pues nada gente nos vemos en otro video bye bye